Buenas tardes a los dos, muchas gracias por haberme invitado. Un placer estar acá. Por ahora un cafecito ya, nuestros invitados van a encontrar próximamente si os quiere algo más para acompañar el café. Está muy bien, está muy bien. Por ahora es como para ir entrando en clima. Gracias por venir en serio, Roxana. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad son muy amables, siempre son muy amables. Lo decíamos, bueno, tiene tantos títulos, ha tenido tantos cargos, Roxana ha sido inspectora, bueno, docente obviamente desde muy joven y sigue trabajando en educación, claro, pese a que los docentes teóricamente se jubilan jóvenes, el docente de ALMA siempre tiene alguna actividad relacionada con esto. ¿Cómo estás viendo? Primero vamos a algo más general, el impacto de la pandemia sobre la educación, algo que ya empezamos a hablar el año pasado, pero que hoy por ahí estamos viendo, aunque un poquito disimulado por el comienzo de clases, por suerte. ¿Qué lectura haces en general de esto, Roxana? Creo que ha sido un año muy difícil para todos, no solo para la escuela, como institución, sino para todos los seres humanos que nos toca vivir esta situación. Creo que todos de alguna manera estamos atravesados por esto y la escuela no está ajena, por supuesto, a la situación. Creo que ha habido muchos esfuerzos de muchos docentes que rápidamente han tenido que aprender otras maneras de enseñar los chicos, otra manera de aprender. Se armó un pacto pedagógico diferente que se fue haciendo con el transcurso de los días y de los meses, tampoco fue algo previsto, premeditado, organizado. Y bueno, se hizo camino al andar, creo. Mucha gente con mucha voluntad, con mucha dedicación, otros no tanto, como pasa en la escuela normalmente. Esto pone en evidencia el que es muy comprometido, el menos comprometido, el que pasa... Yo sé que hay docentes que a las 10 de la noche recibían trabajo de sus alumnos, otros que no les atendían el teléfono. Es decir, en la escuela pasa, en la vida pasa y en la pandemia pasó. Entonces, bueno, la escuela estuvo atravesada por esta situación. Creo que no pudo quedar ajena, digamos. No había manera de que quedara ajena. Y fue un año complejo, creo que muy complejo. Porque, por esta cuestión, enseñar de otra manera, aprender de otra manera, los dispositivos, lo tecnológico, el cómo, las plataformas... Bueno... El classroom, el classroom. El classroom, los que tenían. El terror, claro, los que tenían. El que tenía. Entonces, esto generó, por supuesto, mucha complejidad. Creo que fue un año muy difícil para los docentes, para la familia y para los alumnos. A mí no me gusta hablar en términos de difícil. Creo que fue un año complejo y distinto. Donde hubo que adaptarse. Los que tenían, dijo dos veces. Justamente una de las cosas que ha marcado esta pandemia, creo yo, es la desigualdad o los distintos niveles de recursos que tenía cada establecimiento, cada grupo, ¿no? La diferencia no es de la pandemia. Yo siempre digo lo mismo. La pandemia lo que hizo fue poner sobre el tapete algunas cuestiones que hace muchísimos años, que se vienen manifestando de otra manera, ¿no? Algunos las queremos ver y otras no las queremos ver. Algunos las maquillamos y otras no las maquillamos. Esta es la diferencia notable que hay entre algunas instituciones y otras instituciones. No por los docentes, no por el recurso humano, que es el mismo, sino por el recurso material, entre otras cosas. Y yo creo que lo que hizo la pandemia fue poner de manifiesto, y creo que lo sigue poniendo de manifiesto con la vuelta a clases, instituciones que están preparadas, listas, que pudieron empezar, instituciones que no, instituciones que reciben a sus alumnos todos los días, instituciones que pretendían recibirlo cada tres semanas. Estoy hablando de gestión privada también, no estoy hablando de gestión pública. O sea, tanto de uno como de otro, por la cantidad de alumnos, en vez de optimizar edificios que están libres a la tarde, cada tres semanas los alumnos iban a tener clases. O la adaptación de espacios. Claro, pero en realidad hay una cuestión que los que tuvimos un cargo directivo y los que están saben, que en el cargo directivo hay que ser creativo y todo el tiempo creativo, no frente a un emergente. Todo el tiempo hay que estar viendo cómo uno va resolviendo lo que va pasando. Entonces, un edificio ocioso en turno tarde, está bien, es muy complejo con los horarios de los docentes, pero no podemos tener alumnos con clases cada 21 días. Si tengo el edificio vacío en la tarde, por ejemplo. Distinto es donde hay superpoblaciones, ¿cierto? Pero creo que... Perdón, en muchos establecimientos se han adaptado gimnasios, por ejemplo, para convertirlos en salud de clase. Claro, requirió creatividad al máximo, pero creo que en todos los órdenes. Así como la pandemia requirió creatividad en la escuela, requirió creatividad en la vida de las personas, de los adultos mayores, de los adultos que están en hogares, de las familias con niños. Es decir, creo que la pandemia vino a decirnos muchas cosas. Y cada uno se la apropió como pudo con las herramientas que tuvo. Entonces, cuando uno se apropia de una situación que no deja de ser muy traumática, uno puede con eso construir o quedarse muy quieto y muy tranquilo y como asustado, o retraerse. Creo que la pandemia invitó a la construcción. Hubo quien se quedó quieto y quien se retrajo, como en todos los órdenes. Los conocimientos, en definitiva, que sería, digamos, uno de los elementos o de los objetivos de la educación, ¿llegaron de la manera adecuada? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo? Yo creo que en esto tampoco se puede hablar de qué ha sido general. Yo creo que ha llegado en algunos lugares más, en otros lugares menos. En algunos lugares hay familias que han podido acompañar mucho más porque pueden estar en la casa con los chicos. En otras casas los papás no han podido porque no dejaron de trabajar. Entonces, acompañarlos ha sido difícil. Yo tengo cercanos casos de niños que sus mamás decían, yo no sé cómo decir, la confundo. La explico y se le hace un lío bárbaro. O sea, a veces, aún con muy buena voluntad, los papás se vieron sobrepasados también. Es decir, lo que yo creo que nos puso entero de juicio a todos, a todos. La escuela, porque es un ámbito que se ve atravesada, la escuela siempre para mí es como una especie de tambor. Ahí todo resuena y resuena fuerte. Pero resuena lo que hay afuera, no es que resuena sola. Resuena porque afuera hay ruidos. Y en la pandemia pasó esto. Entonces, habrá chicos que han tenido acceso a los contenidos y otros no tanto. No podemos decir que todo funcionó perfecto porque eso es maquillaje. Eso es maquillaje. Rosana, ¿y el comienzo o el recomienzo buscando la nueva normalidad en estas circunstancias? También complejo. Yo creo que los chicos tenían que volver a la escuela, con todos los protocolos, con todo lo que se ha ido pensando, con idas y venidas, porque también acá tuvieron que ser muy creativos por el tema de los espacios, la apropiación de los espacios, los horarios de los docentes. Son muchas cosas que entran en el juego. Es muy complejo. La escuela es como una arena política. Ahí hay muchos intereses cruzados. En cualquier institución educativa se cruzan muchos intereses. Bueno, hay que compatibilizar intereses para que todo relativamente funcione. Los chicos tenían que volver a la escuela. Yo lo dije, o sea, yo lo sostengo y lo sigo sosteniendo. Con los recaudos, con los cuidados. Pero creo que es el lugar donde un niño y un joven se desarrolla plenamente porque está en contacto con otros pares, porque se pone en contacto con la vida. Lo de la casa es muy cuidado, ¿no? En el mejor de los casos. Y ha habido chicos que en las casas tenían situaciones muy complejas también, que también se pusieron en evidencia. Que a lo mejor estaban también bastante tapadas. Sí, y la... A ver, nuestra propia incapacidad como padres de saber acompañar en circunstancias difíciles para todo el mundo, desconocidas para todo el mundo, ¿dónde estaba el límite? No sé, un adolescente tirado en la cama con el celular, compartiendo sus clases de Zoom, pero... Bueno, ¿dónde estaba el límite para los papás, que no lo sabíamos, en cuanto a... Bueno, en estas circunstancias, ¿qué está bien, qué está mal? ¿Dónde está el límite? ¿Y saben qué otra cosa yo estuve pensando? Durante mucho tiempo yo escuché a muchos docentes quejarse y toman la escuela como una guardería. ¿Qué se creen que esto es una guardería? Bueno, pues la pandemia también vino a decir, no tenemos el lugar donde dejarlos a la mañana cuando nos vamos a trabajar todo un año, y hubo que resolver eso también. Y creo que para buscar lo positivo, porque siempre en estos hechos hay cosas muy positivas y de aprendizaje sólido, creo que se mira la escuela de otra manera. Esperemos que sí. Yo cuando dicen que la escuela es una guardería, digo, no, es un ordenador social, tanto la escuela como el trabajo, la escuela para los chicos y para la familia, y el trabajo para los grandes y para la familia, son ordenadores sociales, porque en función de eso se pueden organizar otras actividades. Fijate lo que está pasando ahora, como este ordenador social que cambia sus horarios, nos hace cambiar todos los horarios, nosotros también desde lo laboral, lo que se puede, lo que no se puede. Se complica también ahí porque, bueno, porque las familias antes, las mamás no trabajaban todas, la mayoría de las mamás ahora trabajan, los papás también, es decir, que se requiere el horario para organizar. Pero bueno, es una situación anómala. Y además, lo que les digo siempre, esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Entonces, calmen ansiedades. Yo sé que es difícil, que el día a día, pero esto también va a pasar. Les doy mi palabra que esto también va a pasar. Entonces, si esto va a pasar, hay que tener un poquito de paciencia. Y hay que atravesarlo, no queda alternativa. Pero con esperanza, porque si no nos quedamos en la queja, y yo a veces les digo, no gasten energía en la queja, porque se va mucha energía cuando uno se queja, y después cuesta recuperarla. Así que más vale la energía en la creatividad, en ver cómo nos organizamos, quién me pedirá ayuda, quién me puede ayudar. Y no estoy siendo bucólica, estoy siendo positiva, que creo que es diferente. Una gran habilidad es saber pedir ayuda. Pedir ayuda, siempre habrá alguien que te dé una mano, un día uno, un día otro, ¿por qué no? Sí, sí. Rodolfo, ¿querés que dejemos alguna pregunta para el próximo bloque? Sí, no son la mayoría, pero también hay algunos padres que, bueno, de alguna manera miran de reojo lo que tiene que ver con este retorno a las escuelas, especialmente lo que tiene que ver con el temor, no tanto quejas, sino el temor que genera el cumplimiento o no de las burbujas. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo analizar todo esto? En el próximo bloque. Está Roxana Florit con nosotros, educadora, las burbujas. Mirá si hace tres años en la escuela íbamos a hablar de burbujas. En todo caso, algún chico que llevaría el burbujero para el colegio, pero no más que eso. Con el detergente. Con el detergente, claro. Pero no más que eso. Hoy el término burbuja, yo digo, si descontextualizadamente alguien nos escuchara tres años atrás, esta gente está loca. Bueno, sí, también, pero bueno. Nosotros con Roxana Florit, educadora, hablando de varios temas aquí en el desayuno en el piso. Muy bien, y habíamos dejado pendiente un poco, bueno, qué decirle a aquellos padres que tienen un poco de temor por lo que son las burbujas, lo que es la posibilidad de que haya algún riesgo en ese chico que tienen que mandar a la escuela todos los días o, bueno, determinados días a la semana. Yo no sé cada papá lo que opina, pero uno ve, por ejemplo, pileta, los chicos van a pileta, los chicos han ido a colonia, los chicos van a las plazas, uno ve los bares, ve los restaurantes, o sea que no sé bien cuál es la diferencia y por dónde puede ir el temor. Bueno, me imagino que el que tiene un niño con algún problema de salud, bueno, pero creo que habría que empezar a tratar de aprender a vivir en esta nueva normalidad. Todos en un momento hemos tenido miedo, creo que todos, de alguna manera, más o menos, nos hemos cuidado más o menos y empezamos a entender que con recaudos hay que seguir la vida, porque es la vida y la vida sigue, no nos espera. Sí, sí. Acá hay alguien preocupado porque dice, dice, ¿por qué someten, bueno, no está en el poder de decisión de Roxana, pero lo preguntamos y lo tiramos como inquietud, ¿por qué someten a los niños en el uso del barbijo cuando los jóvenes y gente grande no los usan en reuniones y fiestas? Dice, hay algo que no está bien. Bueno, esto es una opinión personal, tiene razón lo que usted dice, pero no porque el otro pase el semáforo en rojo lo voy a hacer yo. Los chicos creo que se lo bancan mejor que los grandes, por la poca experiencia que he visto en sobrinos y sobrinas que tengo de edades bastante pequeñas. Claro, a veces los chicos tienen menos problemas que los grandes, a veces los grandes proyectamos, a veces pasa que lo que no nos gusta a nosotros lo proyectamos. Son medidas de seguridad, también hay que respetarlas, ¿no? La norma es la norma. Fuera de la norma todo, dentro de la norma todo, fuera de la norma nada. Un lapso. Sí, sí. Roxana, ¿y cómo ves esta cuestión de un año donde fue virtual, muchos chicos pudieron adquirir contenidos, otros chicos muy poco, en algunos casos hubo una desconexión total de la escuela? O sea, ¿cuál es el costo que tiene para un país esta situación? Altísimo. En un contexto donde, bueno, obviamente no arrancamos con toda la normalidad como si no pasara nada, es decir, esto no terminó. ¿Cuál es el costo, cómo se mide y cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Acá no se mide nunca nada, así que no nos vamos a dar cuenta, porque las veces que ha habido evaluaciones internacionales fueron muy discutidas. Yo creo que eso no se va a ponderar, no se va a ponderar, va a ser opinión, la tuya, la mía, cómo le fue a tu hijo, cómo le fue a mi sobrina, dónde estudió el tuyo, dónde estudió... O sea, no se va a medir. Pero creo que la educación es el lugar o la manera que tiene un pueblo de avanzar, de progresar, de encontrar igualdades, de ofrecer oportunidades. Es el potencial, es como la semilla que genera una sociedad mejor. Si eso no funciona, esa semilla no germina, es como que le falta el sol. Entonces, de cualquier manera y por cualquier causa, la escuela, la escuela como institución, la educación, tiene que ser la niña mimada de los gobiernos. Y normalmente uno escucha mucho de educación, pero ve poco. Yo en 25 años no vi demasiado, vi bastante poco. Escuché mucho y leí un montón. Y lo viviste de adentro. Y lo viví de adentro durante 25 años. Ahora hace 5 que estoy afuera, pero no me desconecto del todo, siempre estoy mirando. Bueno, los pueblos sin educación sabemos que no, y sin norma, porque no es solo ir a la escuela, es aprender que hay cosas que se hacen, cosas que no se hacen, cosas que ahora sí se hacen, ahora no se hacen, que hay límites. Si no, no se puede convivir. En estos 25 años, más 5 fuera del sistema, vos creés que esto, a ver, este mito barra realidad de que a los gobiernos no les conviene que su gente esté formada, como una cosa demasiado dura, muy categórica, entonces, ¿qué pensás de eso? Yo no digo que no les conviene, yo digo que no les interese el tema, porque en última instancia no es un tema que, como no se mide, como no hay resultados concretos, los resultados, fíjate, que acá no son concretos. O son resultados a mediano y largo plazo, donde el político de hoy probablemente ya no esté. Porque los que yo formé en la primera camada, cuando yo me recibí, recién ahora tienen 45 años, ¿no? Es decir, y pasan 30, más o menos. Quiero decir que es una inversión a larguísimo plazo. Y hay que, ¿lo vamos a ver? No sé si lo vamos a ver. Es una apuesta futuro. Y el que no cree en el futuro, no sé para qué está en el hoy. Yo siempre digo, el que educa toca futuro, toca futuro, extiende la mano, y viaja en el tiempo. Es como subirse a la máquina del tiempo. A mí me fascinaba mirarlos en primer año y decir, ¿qué llegará a ser? ¿A dónde lo encontraré? ¿Lo veré grande haciendo qué? Y me da muchísimo placer cuando voy a algún lugar y los encuentro y me dicen, ah, usted fue profe. Yo digo, ¿qué futuro? Era un niño y ahora un hombre, padre, familia, y bueno, haciendo tal o cual cuestión, lo que haya podido hacer. Pero a veces los gobiernos pensan, piensan en cortito. Lo que reeditó es lo cortito, lo inmediato. Los grandes gobiernos del mundo, ¿en qué lugar tienen la educación? Yo creo que en primerísimo lugar. Saben que el potencial de un país está en la escuela. Pero no en la escuela como institución, en la educación. En todos los niveles, desde inicial hasta superior, la universidad. Yo creo que, digamos, cualquiera se da cuenta que ahí está el motor. Pero bueno, se requiere mucho dinero, que hay gobiernos que han invertido, no digo que no, a veces han invertido mal, a veces han equivocado en qué canasta ponían el dinero, pero no malintencionado, pero errado, desconociendo territorio. Muchos funcionarios no conocen territorio, entonces nunca pisaron una escuela. Entonces, de lo que hablan, en teoría es fantástico, pero nunca estuvo en la escuela. Entonces, hay como una diferencia ahí, ¿no? En educación también hay que tener una política de Estado, digamos que gobierno a gobierno sigan un camino. Por supuesto. Y cada docente hace política educativa dentro del aula. El que dice yo no, a mí no me gusta la política, miente. Adentro de la escuela se hace política educativa. Yo hice 25 años política educativa. ¿Cuál era tu política educativa? Lo que pasa es que fueron cambiando las tendencias. ¿Por qué? Porque vino un gobierno que dijo una cuestión, vino otro gobierno que dijo otra. Pero a ver, lo partidario, porque acá es muy fácil confundir política educativa con política partidaria. ¿Se mete lo partidario adentro de la política educativa? ¿Y qué responsabilidad tiene el docente de seguir ese lineamiento? Y acá también hay otro tema, lo ideológico. Bueno, es bien complejo. Lo partidario en el último tiempo que yo estuve se metía y mucho, fuertemente. Pero fuertemente. Cuando yo comencé a trabajar era sutil. Cada vez fue más profunda la intervención y al final fue fuerte intervención. En realidad la política educativa debería ser, debería trascender los partidos. Porque la línea educativa de un país, hacia dónde quiere ir un país en educación, debería ser un acuerdo de base entre partidos. Debería haber, eso sería como un acuerdo indiscutible en el sentido, discutible para hacer el acuerdo, pero luego, no, este, no, esto no me gustó porque lo propuso tal. No, fíjense que yo sé que hay problemas con la palabra burbuja, que hay gente que no le gustó porque viene de cava. No, pará, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Bueno, la palabra burbuja, que vieron que los chicos están en burbuja. ¿Qué significa? Están en un subgrupo o en grupo. Hay personas que no les gusta que se diga burbuja porque eso lo inventó alguien primero en cava. Y en realidad es una palabra, no sé qué, o sea, no importa de dónde salió. A alguien se le ocurre una manera de explicar agrupamiento. Es un agrupamiento, se podría decir agrupamiento. ¿Tan mal estamos? No, no sé si estamos mal o bien. Siempre hubo cuestiones semióticas y semiológicas que eran de algunos y que otros no las usaban porque no hay un acuerdo profundo, porque si hubiera un acuerdo, en realidad no estaríamos discutiendo, es una pavada. Y no es que yo me paro en la vereda de frente porque digo burbuja, es una pavada. O sea, creer que lo ideológico pasa por una palabra, a veces tienen carga las palabras, obviamente. Pero en este caso, que estamos hablando de una manera de organización escolar, me parece que es un poco, es un análisis demasiado superficial y poco profundo para los profesionales de la educación. Roxana, te agradecemos mucho, siempre es un gusto charlar contigo. Y nos vamos a seguir encontrando porque me imagino que esta forma de enseñar tan, bueno, la cual nos tenemos que adaptar, tendrás vos tiempo para analizarla y para contarnos también tu perspectiva. ¿Algún consejo para padres, docentes, alumnos? No, tengan paciencia, esto va a pasar, esto va a pasar. Hay cosas mucho más difíciles en la vida y esto también pasará y será una anécdota y va a ser fuerte ver los chicos con barbijo el primer día de clase. Me imagino cuando tengan 20 años más y digan, mirá mi primer día de clase cómo fue. Es todo raro y todos estamos atravesados y hay que tenerse un poquito de paciencia unos con otros. Yo también los invito a esto, ¿no? Respeten tiempos, tengan paciencia, no confronten. No podemos ir a confrontar, decir hola y confrontamos, sin escuchar al otro, sin tener un poquito de calma. Yo lo que digo es, tengamos una postura un poquito de calma, es una situación extraordinaria, va a pasar, volveremos, a lo mejor no nos sacamos el barbijo por mucho tiempo, pero bueno, vamos a volver a una escuela más y a una vida más común, normal. Gracias, Roxana. No, gracias a usted por invitarme. Roxana Florín, charlando por nosotros, educadora, educadora de alma, bueno, estuvo 25 años en el sistema, fue docente, obviamente, profesora, directora, inspectora, las vivió todas, y un día dijo, bueno, ya está, me jubilo, la verdad que siempre es un placer, nos ayuda a pensar. Exactamente. Nosotros vamos ahora a cerrar este desayuno en Tandil. Despierta.